Que me gusta mucho, te lo he demostrado Sabes que quisiera ser alguien para ti Sabes que me siento mal cuando no te he mirado Y aunque sabes que te quiero, te burlas de mi Quisiera darte algo bueno, que tengo un plasera Que te diera dos recuerdos para amarte así Sabes que sin ti no puedo, que yo no lo quiera Aunque sé que ya te quiero, solo algo es de ti Por favor vuelve a mi lado, no me hagas sufrir Sabes que este amor que te hizo, solo es para ti Tanto que yo te he doblado y tu no me oyes Por favor no me maldades, quiero ser feliz Por favor vuelve a mi lado, no me hagas sufrir Sabes que este amor que te hizo, solo es para ti Tanto que yo te he doblado y tu no me oyes Por favor vuelve a mi lado, no me hagas sufrir Sabes que me gustas mucho, te lo he demostrado Sabes que quisiera ser alguien para ti Sabes que me siento mal cuando no te he mirado Sabes que me gustas mucho, no me hagas sufrir Sabes que me gustas mucho, no me hagas sufrir Tanto que yo te he doblado y tu no me oyes Por favor vuelve a mi lado, no me hagas sufrir Por favor vuelve a mi lado, no me hagas sufrir ¡Ahora!